Alex Valera rompió su silencio y envió un mensaje rotundo a los hinchas de Alianza Lima tras recibir las críticas. Este lunes Universitario de Deportes regresó a Lima tras la contundente victoria de 3-0 sobre Alianza Atlético de Suyana en la fecha 10 del torneo clausura. El equipo merengue sigue decidido a luchar hasta el final para tener la oportunidad de convertirse en bicampeón nacional al final de la temporada. Alex Valera, delantero de la U, se pronunció tras su llegada a la capital. En este contexto, Valera fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido de los hinchas de Alianza Lima, quienes han puesto en duda su efectividad goleadora, tanto en el clausura como en la selección peruana. El atacante no dudó en responder de manera firme y envió un mensaje a los seguidores blanqueazules sugiriendo que se preocupen por su propio equipo. Lo de Alianza para mí no existe, para mí lo único que existe es universitario. Que se dediquen a criticar a su equipo, que hacen pensando en la U. Manifestó Alex Valera a través de una entrevista con Jax Latin Media. Cabe señalar que previo al viaje a Pure, el 20 de universitario declaró ante los medios de comunicación y señaló que su llamado a la blanque y roja para los duelos ante Colombia y Ecuador ha sido clave para encontrar un mejor rendimiento. Me cayeron bien los partidos con la selección peruana porque no estaba jugando y eso ha sido clave para que llegue a la U con ritmo de juego, señaló. ¿Qué opinan futboleros? Los vemos en comentarios. Somos El Futbolero, el sitio oficial del hincha.